Hola amigos, se acerca la niña, que significa huracanes por encima de lo normal. Les aconsejo a todos los mexicanos que den me gusta y se suscriban a este canal ahora para enterarse de todos los avisos de huracanes. Muchas gracias. Resumen del pronóstico del viernes 19 al domingo 21 de abril de 2024. Durante el viernes y sábado, se mantendrá la onda de calor con ambiente caluroso a muy caluroso sobre todo el territorio nacional, previéndose temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. A partir del domingo, finalizará dicha onda de calor debido al debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que la generó, favoreciendo un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, manteniéndose ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Océano Pacífico, sureste mexicano y la península de Yucatán. El viernes, el nuevo sistema frontal se extenderá sobre el norte de México, en combinación con un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central. El ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de divergencia en niveles altos de la atmósfera, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte, noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana, así como rachas fuertes de viento y probabilidad de formación de torbellinos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el transcurso del sábado, el sistema frontal se extenderá muy próximo a la frontera norte del país, continuará interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y con divergencia en altura, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las mencionadas regiones, además del centro de México, así como rachas fuertes de viento y probabilidad de formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El día domingo, el sistema frontal se desplazará sobre el norte y noreste del territorio mexicano, se combinará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, generando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, pronosticándose lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Viernes, 19 de abril. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Zacatecas y Quintana Roo. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y con posible formación de torbellinos, Chihuahua, Noreste, Coahuila, Nuevo León, Norte, y Tamaulipas, Noroeste. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche y Yucatán, y con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Norte, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Suroeste, Puebla, Norte y Suroeste y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Tlaxcala y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del sábado, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del sábado, sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas. Sábado, 20 de abril. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Morelos. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y con posible formación de torbellinos, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con posibles tolvaneras, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Suroeste, Puebla, Norte y Suroeste y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Tlaxcala y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del domingo, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del domingo, sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas. Domingo, 21 de abril. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Morelos. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y Tolvaneras, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Tamaulipas y Veracruz. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con posibles tolvaneras, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Morelos. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Coahuila, Sur, Nuevo León, Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Suroeste, Puebla, Norte y Suroeste, y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Tlaxcala y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada de lunes, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada de lunes, sierras de Sonora y Zacatecas.